Básicamente la asociación trabaja fuertemente en lo que es la estandarización de los planes de estudio a nivel regional en este caso. Surge a partir de un memorándum de entendimiento entre los ministros de educación de los países que componen la asociación. Se trabaja fuertemente en eso y en la movilidad estudiantil a partir de acordar tramos de formación académica comunes. Un poco la finalidad es el intercambio estudiantil y también el de profesores. Ese es un poco el trabajo que se está realizando en estos momentos en la asociación y ya se designó la próxima sede, va a ser la Montevideo seguramente en Uruguay, donde seguiremos trabajando en lo que es ahora el tema ya de acreditaciones de carrera. Hay un sistema Arcosur de acreditación al cual nosotros habíamos participado, habíamos tenido ambas carreras de la facultad, tanto la de medicina veterinaria como la de ingeniería agronómica, hemos acreditado por 6 años y se está avanzando en definir, digamos, sobre todo los países que no han ingresado a este nivel de acreditación regional, como ser Chile. Básicamente lo fuerte es tratar de unificar un criterio a nivel regional de lo que es la educación y la formación de un médico veterinario. ¡Gracias!